MOTOCICLISMO Durante años, el motociclismo fue considerado un deporte exclusivamente para hombres. La rudeza, la velocidad y la fricción se consideraba demasiado para las mujeres. Sin embargo, son varias las mujeres que han roto estos prejuicios y compiten de igual a igual con cualquier hombre en diferentes disciplinas. Una de ellas es Jana Velarde, una joven de 24 años que en poco tiempo se ha convertido en piloto profesional de enduro y motocross y que mucho antes de competir profesionalmente en las dos ruedas, le ganó la batalla a un temible cáncer, justamente usando a la moto como un tubo de escape de la depresión que le causaba esta enfermedad. Mi primer contacto con las motos fue a los 15 años y medio más o menos. Fue por mi padre, fue porque justo yo estaba atravesando una enfermedad muy complicada y mi papá me veía en el hospital esperando nada, pues, ¿no?, deprimida, angustiada, ¿no?, con todo el peso de lo que trae una enfermedad. Una enfermedad te trae que toda tu familia alrededor esté presionada o esté siempre esperando lo malo, ¿no?, lo peor. Entonces todo eso te llena de vibra negativa. Entonces mi papá para sacarme de ese ambiente me manía al mundo de las motos. Su padre, Francis Velarde, un aventurero que empezó con las motos a sus 34 años, encuentra en las dos ruedas su verdadera pasión y al ver a su hija luchando con un temible cáncer de ganglios linfoma en etapa 3, decide compartir su pasión a pesar del estado en que se encontraba su hija. Nos costó mucho ver a una chica que era tan intensa, tan llena de vida, que en un momento se congelara. Eso era lo más complicado, llevarla a hacer un deporte que estaba muy cerca de caerse, ¿no? Pero, nada, es eso, ¿no? Las ganas de llevarla, las ganas de que ella salga adelante, que ella se contagie de esta intensidad tan buena, que es la buena vibra motera, ahora lo lleva en el corazón, felizmente, y todos los que andamos en moto lo llevamos en el corazón. Y eso es lo que yo quería transmitirle, que felizmente lo absorbió. Con la enfermedad encima y todas las quimioterapias y radioterapias que tenía que pasar, Yana no vivió una adolescencia común. Al no querer raparse, siempre usaba una peluca, que no la dejaba ser una niña normal. Sin embargo, la moto era el medio por el cual ella se sentía empoderada. Lo que más me atrapó de la moto es que yo cuando me subía a la moto no era una niña con cáncer, ¿me entiendes? O sea, no era una niña que estaba pasando por un infoma, que en cualquier momento se iba a morir, y que todo el mundo la veía con pena. Yo no era esa niña en la moto. En la moto yo era una mujer que se subía a un vehículo motorizado, que es visto de una mala manera como un vehículo peligroso. Y yo con ese vehículo trepaba cerros, bajaba cerros, hacía lo mismo que los hombres podían hacer. Todo eso a mí me empoderaba, me daba autoestima. Los intensos tratamientos la dejaban exhausta, pero la curaban poco a poco del cáncer. No obstante, su verdadera medicina estaba en las dos ruedas. En ese momento la moto era una medicina. En ese momento la moto era un canal, un canal para poder despejar esa niebla, esa oscuridad que tenía mi hija, que le tapaba. Sí, bien. Así fue. Luego de siete meses de fuertes tratamientos, le dan la noticia de que el cáncer al fin había desaparecido. Pero lo que no había desaparecido, fueron sus ganas de seguir yendo por la vida en dos ruedas. Es así que la marca multinacional de motos KTM, a través de Socopur, su representante en Perú, decide apoyarla en su camino hacia el profesionalismo en el moto enduro. Siempre que KTM ha auspiciado y tiene los campeones mundiales en todo lo que es Sopro, vimos que Yana tenía muchas cualidades para el deporte y estaba metida en todo eso. KTM no solo auspicia a un buen motociclista, auspicia a un buen deportista y a una buena persona. Todas esas cualidades las tiene Yana, es por eso que ella nos representa en la marca. En un principio, Yana fue elegida por la marca para ser imagen y embajadora. Pero luego, se fue dando cuenta que andar en moto era más que eso. Poco a poco, yo fui conociendo más amigos, porque yo salía solo con mi padre. De ahí empecé a salir con más gente, empecé a descubrir que la moto era algo más que un vehículo de paseo. Empecé a descubrir que la moto era un vehículo donde tú podías superarte a ti mismo, ¿no? O sea, superar obstáculos, subir cerros cada vez más difíciles, bajadas más complicadas. Y fue ahí cuando di el salto competitivo, vi a mis amigos entrar a las carreras, unos empezaron a organizar unas carreras. Me metí, me fui a la selva a mi primera carrera y fue increíble, la verdad. La sufrí, obviamente, pero fue una super experiencia. Nunca me olvido mi primera carrera, Tarapoto fue el lugar que me abrió las puertas a nivel competitivo. Luego de esa primera memorable carrera, KTM empezó a ponerle metas y llegaron a correr competencias internacionales en Ecuador, dando el salto del moto enduro al motocross, que es una disciplina del motociclismo mucho más competitiva. Bueno, hacer enduro es ir a campo otra vez, hacer motocross es ir a un nivel mucho más competitivo. El enduro yo lo veo como que un deporte en equipo, como que todos vamos a un mismo ritmo, todos nos cuidamos, todos tenemos que ir en una misma línea, en una misma ruta, todos nos divertimos y nos vacilamos. En el cross yo lo veo algo como un deporte de uno, en el que tú tienes que competir con el resto, o saltas como ellos o saltas más, si no, no eres competitivo. A pesar de su gran talento para el motociclismo y todas las carreras que ha ganado, la carrera que más le interesaba a su madre era su carrera universitaria, pues tiene la esperanza de que continúe con su profesión de relaciones internacionales. Me he dado cuenta que se lo tome en serio, pero igual no pierdo la esperanza de que continúe, continúe por el mundo académico y de que logre las cosas que yo sé que ella tiene la capacidad para lograrlas, y que esto lo tome como una segunda carrera, como una alternativa, yo también tengo dos carreras. En medio de este tironeo de parte de sus padres, Yana no descuidó ni los estudios ni el deporte, logrando un equilibrio entre ambas cosas. Es curioso, ¿verdad? Porque mi vida familiar, mis padres son separados, mi mamá es algo muy diferente a mi papá, yo creo que se acaba a lo mejor de los dos mundos, y mi papá son dos, o sea, dos partes de una moneda totalmente diferentes. Mi madre es así súper cuadriculada, estricta, inteligente, una persona muy intelectual, muy culta, no es que mi papá no sea culto, ¿no? Pero mi mamá va más por el tema corporativo, por el tema tienes que trabajar, tienes que entrar al sistema, tú puedes llegar lejos, tienes que estudiar en una buena universidad. Mi padre, por otro lado, siempre me ha apoyado en lo que es el tema de la moto, la pasión, ir y montar moto, montar moto, todo lo que quieras, incluso ya me pasó el chip, las ganas de querer trabajar en lo que es el mundo, los fierros, y hoy en día tengo mi propia escuela de manejo para niños, mujeres y personas que no saben manejar moto, aparte soy conductora de un programa de todo lo que es fierros, o sea, mi papá me ha contagiado, básicamente. Después de dominar el enduro, Yana empezó a incursionar en el motocross con éxito, sin embargo, el deporte motor, dominado principalmente por hombres, tiene algo de machismo en ciertas ocasiones. Estamos en un país machista, estamos en una sociedad que es muy machista, sí, siempre la ven a ella como la que no puede, la que no hace, la que no, ¿no? La que siempre han habido comentarios bajo la mesa alguna vez, ¿no? Pero muy tontos y felizmente han pasado, felizmente ella y las demás chicas han demostrado que están acá para hacer y disfrutar lo que hacemos todos, ¿no? Nunca he sentido discriminación en el mundo de los autos ni en el de la moto, he sentido sí que, por ejemplo, entra la chica y les ganas a los hombres y es como que me ganó la chica, ¿no? O sea, lo último que me puede pasar es que me ganen la chica, ¿no? Es el típico comentario, que me ganen todos, menos la mujer. Entonces eso es, eso yo siempre, yo en todas las carreras lo he escuchado. La forma en que Yana lucha contra esto es poniéndose barreras tratando de ser mejor piloto y persona. Hace poco, en el Día Internacional de la Mujer, Yana junto a otras deportistas fue condecorada por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República por su destacada labor en su disciplina deportiva y por ser un ejemplo de empoderamiento de la mujer. Por si fuera poco, empezó a conducir un programa en canal abierto. Pasión por los fierros le permitió vivir su pasión como un trabajo. Mientras vemos cómo Yana logra dominar con gran agilidad su poderosa KTM en los empinados cerros de San Bartolo bajo la orgullosa mirada de su padre, nos damos cuenta que no existen los obstáculos para lograr superar cualquier cosa, que los límites solo existen en la cabeza, y que con esfuerzo, dedicación y determinación puedes dominar tus propias dos ruedas. Yana es un ejemplo vivo de ello.